Y me cayeron a golpe, me montaban por encima, brincaba yo con todo, y mono, y maya, y caía. Aquello fue espantoso. Y hay una cantidad de gente que está trabajando en lo que no es, y yo soy una de ellas. Yo estoy trabajando en cocina. El director gritaba, párenlo, Betty está sudando, ¿dónde ponían nieve? Aquí, porque tuve una gripe, mire, una gripe que yo dije, me voy pa'l hueco, pero no, no me fui pa'l hueco, nada. No me grites porque apago el teléfono. Este programa es presentado por Todo Abocado Panamá, en casco antiguo y San Francisco. Bellísimo Center, tu centro de estética integral en Panamá. Perfumes Yolibab. Miquelina Ferrara Joyas. Bienvenidos a un nuevo programa de En Aprietos. Hoy tenemos una invitada de honor, de lujo. Miren, ella es chéverísima, rochelera, divertidísima. Ella es Betty Haas. Bienvenida, Betty. Encantada, mi amor, encantada de estar aquí en tu programa, de verdad que por fin me atrapaste. Oye, Betty, tú sabes que todos mis invitados hacen un juramento y tú no vas a ser la excepción. Todos se comprometen a hacer sus retos, decir la verdad y bueno, yo espero que tú cumplas ese juramento. Bueno, yo me comprometo a cumplirlo en la medida de mis posibilidades. Yo soy una dama ya añosa. ¿Tú sabes lo que es añosa? Que tengo muchos años. Bueno. Entonces usted me tiene que tratar como lo que yo soy, como una dama añosa. Yo, Betty Haas, justo decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y completar los retos hasta donde yo pueda. Tranquila que no vamos a escalar una montaña, nada de eso. Eso te lo agradezco. Si vamos a escalar una montaña, usted me ubica a un avión, mi amor. Porque yo no estoy en edad de estar escalando montaña, pero yo no soy montañita. Betty, por aquí te quieres saludar. Dígame, señorita. ¿Ah, sí? ¿Quién? Alexa, saluda a nuestra invitada. Hola, Betty, ¿cómo estás? Quiero contarte un chiste para que me digas si tengo futuro como comediante. Te gustaría escucharlo. Bueno, si no hay más remedio, Alexa. ¿Cómo le dicen a Superman cuando se la pasa mirándose en el espejo? Superficial. Cristo, óyela. Cristo, cúbrela con tu manto y bátela contra el suelo. ¿Qué tiene o no tiene? Del uno al diez. Del uno al diez. Menos uno sirve. Ay, Dios mío. El chiste no es malo, ojo. Lo que es un poco extraña es la manera como cuenta el chiste Alexa. Mira, Betty, por ahí se dicen muchas cosas de ti. Entonces, como tú estás aquí, yo quiero que tú me aclares esos rumorcitos. A ver, ¿qué se dice? Se dice que es de lucha libre. Sí, señorita. Eso es rigurosamente auténtico. Pero dime cómo, cuándo, dónde. Explícanos. Ya va, ya te voy. Voy con el cuento porque el cuento es largo. Ay, madre. Yo, cuando estaba en Benevisión, fue, bueno, entre, no me acuerdo exactamente el año, pero debe haber sido alrededor de 94 a 96. Por ahí está la fecha de eso. Sí. Llevaron a Benevisión a una de aquellas tipas que son unas atletas que se ponen un aceite en el cuerpo y andan, pelean en bikini, que hacen una lucha libre, muy sexy, ¿verdad? En bikini. Y, bueno, necesitaban una contendora. Y a Peña, para descansen, se le ocurrió a Ricardo, Ricardo Peña, el productor de Sábado Sensacional. Él siempre tuvo muchísimas diferencias conmigo y le parecía que yo era graciosísima. Entonces, a él se le ocurrió que la contendora fuera una comediante, por supuesto yo. Lo difícil fue que yo en mi vida, yo jamás me he dedicado, no digo, o sea, no digamos hacer deporte. Yo jamás he ido ni al gimnasio. Cuando yo iba al gimnasio me metí en la cafetería porque vendía unos batidos espectaculares y me pasaba dos, tres horas hablando tonterías con todo el mundo. Porque, eso sí, ese deporte lo domino maravillosamente bien. El hablador de pájaros como yo, nadie. Entonces, yo me sentaba en la cafetería y esa era mi ida al gimnasio. Y yo lo pagaba, porque, por supuesto, yo lo pagaba y me compraba mis mallas, mis licras, mis zapatos deportivos, mis franelas espectaculares. Para ir a la cafetería y gimnasio. Era chévere y yo cordializada con todo el mundo. Eso es lo único que yo he hecho en deporte. Imagínate, para yo encaramarme una malla, que fue una malla plateada, me dieron un cierto entrenamiento. El entrenador de las muchachas que vinieron era una gringa preciosa. Cosa que, pues, yo tampoco, ni gringa, ni preciosa. Entonces, me dieron una instrucción, pero tipo tutorial de teléfono. Una así chiquitica. Y me cayeron a golpe. Me montaban por encima, brincaba yo con todo y mono y malla y caía. Aquello fue espantoso. Quedó graciosísimo, por supuesto. Parecía que, bueno, que me iban a matar, pero realmente no me golpearon como yo me imaginaba que me iban a golpear. Porque estaba bien, bien trucado, bien montado. Lo que pasa es que yo era muy mala en el negocio y yo me vi golpe donde no había que dárselos. Para hacerte el cuento corto, yo llegué a mi casa, llené la bañera, porque me dijeron, acuéstate dentro de la bañera con agua de hojas de mango. Ok. No me podía mover, me dolía hasta la lengua. Una cosa espantosa. Eso sí, me pagaron de manera príncipesca. Y yo dije, París bien vale una misa. Me dieron una bol de plata. Pero me lo gasté todo en analgésico. Se dice que cuando tú hacías teatro, te tocó dejar a tu bebé durmiendo en una gaveta. Sí, señor. Tenía siete meses. ¡Siete meses! Sí, tenía siete meses. Y en los camelinos del teatro Chascaíto todavía están unos gaveteros, que esos que le dicen chifonier, unas gavetas altas, que desde arriba, desde donde poníamos las cosas, hasta el piso. En la última gaveta de abajo le pusimos una almohada, lo tendimos y ahí lo acostábamos. Y el que pasaba, yo estaba en escena, y el que pasaba por ahí le daba el tetero. Pero él allí aprendió a caminar. Un día se salió de la gaveta, porque le poníamos cositas y maraquitas y tenderas de bebé. Y un día se salió de la gaveta y empezó a gatear, se puso de pie y salió al escenario, porque él donde oía las voces, él quería estar. Imagínate. Claro, te escuchó y te siguió hasta donde te... Claro, hasta donde estábamos hablando. Él tenía rato solo en el camerino. Claro, los camerinos del teatro Chascaíto, quien ha tenido el honor y la fortuna de trabajar en el teatro Chascaíto, están paralelos al escenario y no tienen grandes escalones, tienen un escaloncito así pequeñito. Él gateó, entró en el escenario, fue la primera vez porque ahí aprendió a caminar, yo nunca lo había visto caminando. Nadie lo había visto caminando, él gateaba, pero no caminaba. Y se puso de pie y caminó por el escenario y se agarró de Rosario. Y Rosario, con el público allí, haciendo en plena escena, empezando el segundo acto. Rosario lo cargó y me lo dio y me dijo, ande, devuélveselo, que esa es la vieja de al lado, que deja la puerta abierta, el muchacho se le sale. Y yo agarré, me fui con mi muchacho, lo llevé para el camerino, tranqué la puerta del camerino y vine otra vez para escena. Se dice que, se dice que, paraste una cuña de Navidad, de Benevisión, porque te estabas muriendo del calor, pero es que fue en Mérida y todo el mundo estaba abrigado, ¿cómo fue eso? No, no, yo no paré nada. Pararon ellos, porque yo soy incapaz de detener una grabación. Eso es manual página uno de un actor. Usted no detenga la grabación nunca, en ningún caso, ni que el director de este dé un tiro. Usted se muere calladita. Pero por tu culpa. Ah, bueno, por mi culpa sí. Pero es que yo, yo tengo un, tú sabes que la gente, la gente viene con cosas muy, muy especiales en el cuerpo, pero yo, mi, mi termostato no vino. Yo no tengo termostato, entonces, o si hace mucho frío, mucho frío, mucho frío, yo sudo. No, tú viniste con un defecto de fábrica. Más que todo, realmente. Sí, sí, la vaina no es normal. Y estábamos grabando una cuña de Navidad, y entonces me pusieron, por supuesto, estábamos arriba y media en el teleférico, me pusieron una ruana, un poncho, me pusieron un gorro, me pusieron unos tapa orejas, me pusieron, ¿qué más era? Una bufanda. Yo parecía un tamal envuelta, y resulta que cuando empieza la música, bailen. Y tú sabes que uno baila a destiempo, porque la música es siempre una cosa que uno nunca ha bailado. Y yo sentía por aquí como me corría el sudor, debajo de aquel trapero, y brillaba cada vez más. Y entonces el director gritaba, párenlo, Betty está sudando. Entonces me ponían nieve, aquí. Y entonces, ok, grabando, suéltala. Y soltaban la nieve, y ahí me hizo venir yo el sudor por aquí, debajo del gorro. Terminé quitándome el gorro y haciéndolo sin gorro, y todo el mundo decía que yo estaba enferma. Tú sabes que para los venezolanos el tema de la migración es bastante difícil, ¿no? Nos ha tocado fuerte. Tú ya has emigrado a dos países diferentes. ¿Cómo has vivido tú esa experiencia? Tú de Venezuela, te fuiste a Panamá, y estuviste un tiempo en Panamá, aquí en Panamá, y de allí te vas a Chile. ¿Cómo has vivido esas experiencias en ambos países? Cuéntanos. Bueno, mira, yo siento que uno es del sitio donde está. La gente tiene, esto es más esotérico y personal que el común denominador de las personas. Yo siento que de donde yo vive, donde yo viva, estoy. Y tengo que estar allí, y tengo que vivir allí, y tengo que hacer todo lo que la gente hace, y agradeciendo, sobre todo en este caso nuestro, los venezolanos tendremos que ser agradecidos. Muy agradecidos porque nos han abierto las puertas. Muy agradecidos porque en la mayoría de los casos quienes nos hemos ido del país han sido por motivos realmente difíciles, ¿no? Entonces, cuando uno emigra, lo primero que tiene que hacer es mimetizarse con el ambiente. O sea, aquí la gente toma chicha, bueno, tomamos, tomemos chicha. Muchas veces no es lo que estamos acostumbrados a hacer, pero nos vamos adecuando al ambiente. Siempre yo pienso que, a pesar de los pesares, una persona que se va de su confort, de su país, de su entorno, de su casa, y en el caso de los venezolanos, que nos hemos tenido que ir por razones harto conocidas, que no vamos a mencionar porque no vale la pena, es como divorciarse enamorado. O sea, tú vas a seguir siempre enamorada de aquello que dejaste, pero la vida continúa. Betty, ¿cómo has manejado tú el tema de desprenderte de tu pasión laboral, que por lo menos tú ejerciste en Venezuela hasta el último momento? Estuviste haciendo teatro, estuviste haciendo lo que te apasiona, y salir del país y de repente verte haciendo otras cosas que no es lo que siempre habías hecho. ¿Qué es eso que te ha hecho salir de tu zona de confort y cómo lo has manejado para siempre estar tan alegre, tan contenta, tan optimista, y que muchos venezolanos nos ha tocado en todos los rubros, porque no es solamente el artista, es el médico, es el ingeniero, eso es todo. Todo, porque tú te pones a analizar, cuando tú estás en tu país, tú eres una personalidad fulana de tal, es médico, un gran médico, con una gran carrera, con fama, con un gran bagaje, y de repente, ¡pum!, saliste de aquella burbuja perfecta, y te vas a encontrar con que suena muy mal, pero no eres nadie. Por más que tú tengas títulos, o incluso logres entrar en tu medio, hay que volver a comenzar, tomar vuelo una vez más, y decir, si lo hice una vez, lo puedo hacer la segunda y la tercera. Yo lo he hecho dos veces. Y ahora, cuando llegamos allá a Panamá, fue muy complicado, muy complicado, porque las leyes, la legislación de migración panameña, es bastante cerrada, por decirlo menos. Sí, hay muchísima gente que se ha quedado, y yo puedo decir con el corazón en la mano que mal no me fue. Conocí gente maravillosa, viví dos años y tanto, dos años y casi dos años y medio. Ahora bien, se tocó la oportunidad de venirnos a Chile por muchas razones, cosa que le agradezco eternamente a María Antonieta Lai, una excelente amiga que nos facilitó todo. Además que en Chile está tu familia, está tu hijo, está tu hermano. Aquí está todo, aquí está todo lo cercano, mi hijo, mi nuera, mi hermano, mi cuñada, mis sobrinos, todos mis amores, todos mis afectos de familia están aquí. Entonces, por eso pudimos venirnos. Y aquí comenzamos a hacer show, teatro, montamos junto con Irving Gutiérrez una academia de actuación y una academia realmente espectacular, un espacio artístico que se llama Soñadores del Arte. Aquí estamos haciendo sueños, a pesar, como puse yo en un show que acabo de hacer en estos días, contra viento y pandemia, pero aquí estamos. Y fue muy duro, la pandemia fue muy dura, pero bueno, cuando nos quedamos sin poder dar clases presenciales, se recurrió al Zoom, que tampoco para dar clases de actuación Zoom es bastante complicado. Pero bueno, se recurrió a muchas cosas y teníamos que trabajar. Y hay una cantidad de gente que está trabajando en lo que no es, y yo soy una de ellas. Yo estoy trabajando en cocina, cosa que me encanta. Me encanta cocinar, sé que cocino bien. Y tengo un amigo que tiene un restaurante espectacular que se llama Yoya Gourmet. Y me dijo, yo te puedo dar trabajo, vente. Y yo le dije, dale acá, yo voy para allá. Y estoy trabajando con él, estoy de asistente de él, del chef. Y me ha ido muy bien, y además he aprendido cosas que no te imaginas. He conocido gente magnífica. Y bueno, aquí estoy. Y mientras haya este trabajo de Yoya Gourmet, no lo dejo. Porque además se come riquísimo. Yo creo que esa es una de las claves. Es encontrar otra pasión para poder desarrollar otra cosa alternativa. Y no verlo como hacer, ay, estoy ahora haciendo otra cosa que no es lo mío. No, sino hacer otra cosa tuya y aplicarla. Claro. Es que, mira, no solamente es hacer lo que amas. Es amar lo que haces. Si tú logras enamorarte de lo que estás haciendo, independientemente que no sea tu área de confort, independientemente que no sea tu profesión principal. Pero si hay personas que son muy exitosas, que tienen una profesión muy, muy, muy reconocida, y tienen un hijo, y se dedican al hijo, y hasta ahí llegó la profesión porque les funcionó mejor ser mamá o papá. Yo no veo por qué uno no puede también hacer otras cosas. Yo he hecho bisutería. He hecho comidas. He hecho postres. Y ahora estoy haciendo unos platos espectaculares. Entonces, realmente, sí, yo, mi área de natural, desde que tenía siete años, seis años y algo, es el entretenimiento, es la actuación, es el canto, es todo lo que tenga que ver con comunicación, entretenimiento, actuación. Pero he descubierto que yo soy mucho más que una actriz. Yo soy un ser humano que puede con lo que venga, que puede con todo. Y en la medida en que tú amas lo que haces, te va a salir bien. Tiene que salir bien. Por eso es que me dicen, es que tú te sonríes y no hay motivo. Sí hay motivo. Mira, estoy viva. Estoy sana. Tengo sesenta y siete años y se nota menos que muchas. Y además, además, soy feliz porque todo mi entorno es amable. Vamos a saber si tú eres de pura cepa. Ay, Dios. ¿De pura cepa en qué? De pura cepa venezolana. Vamos a ver si eso está intentando. Bueno, yo soy nacida y criada en Venezuela. Ahora, no me pregunte de pura cepa porque hasta allá no llego. Acuérdate que mi papá, mi mamá, los abuelos, todos son de otra parte. Yo te voy a cantar una serie de canciones de comerciales, programas de TV, y tú me vas a completarlos y adivinar de qué son, ¿ok? A ver, a ver, a ver. A ver, vamos a ver si yo lo recuerdo primero. Ay, Dios. Estamos conectadísimos. A ver. Con este uniforme, mami, yo no voy hoy ni mañana. Es el que lavo tu abuela en este fin de semana. Con este blanco tan feo yo no voy para clase. Ponte este que está bien blanco porque lo lavé. Con hace. Si no hay con hace. Si no hay con hace, me votaron de Procter en Cambo. ¿Quién canta eso? Mi amor, eso lo canta una señora y un señor maravilloso, que son increíbles, que son grandes cantantes, excelentes, pero no tengo ni idea quién es eso. Ni idea. Pero Betty, eso es de tu época. Eso es... No, 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 ya va, ya va. Mi época es ahorita. Mi época es ahorita. Es tu mi época. Es de Lila, Morillo y el Puma. Y José Luis. Con Lilianita. Lili y José Luis. Con Lilianita. Imagínate tú, eso era cuando el arcoíris era en blanco y negro. Bueno, deja blanco y negro. Pero tú estabas en la televisión en esa época. Claro. Tú te tienes que acordar de ese comercial. No, mi amor, yo no veía cosas en televisión. Voy con el siguiente. Ahorrar el espacio, el viento y las nubes, abrir horizontes. Eso es volar. Me acuerdo que esa es la de Panam. Esa es la de... ¿No es Panam? No. ¿No? Eso es Biazza. Ay, no, es que con Biazza, el tiempo pasa volando. Esa no es la misma. No. Mira, ese era otro. Ese era otro también que pegó mucho de Biazza. El tiempo pasa volando. No, pero estás raspada. Estás raspada. Sí, sí, yo asumo mi barranco. Nos gusta entretener y nos encanta estar en esta alegrecita semana. ¿Eso es de Guillermo González? ¡No! No me grites porque apago el teléfono. ¿Verdad? ¿Qué tienes audífono? ¿Verdad que yo me inspiro? ¡No! Yo sé. No sé. ¿Reni? Sí. ¿O Reni o Guillermo? Sí, ese es el show de Reni. El show de Reni. Reni presenta. ¿Tú conociste a Reni? Yo lo veía. Sí. ¿Y tienes alguna anécdota que nos cuentas con Reni? Mira, realmente la única anécdota que yo tengo con él, que además él era un príncipe, una gran persona, es que nos coincidimos. O sea, no es una anécdota, sino una curiosidad. Ok. Yo llegué tarde a una cuña de Navidad en Benevisión. La primera que yo hice en Benevisión, antes de estar en Radio Caracas. Ok. Te estoy hablando que eso fue, que es, no sé qué año, 70 y poquito. ¿Era blanco y negro o color? No, mi amor, blanco y negro. Y él estaba en la cuña. Y yo llegué tarde. Y como no había espacio donde, o sea, donde meterme, y yo estaba en un programa que tenía bastante rating, él, no recuerdo tampoco quién era, pero era una chama. No recuerdo a quién le tocaba estar conmigo. Pero ya había pasado en la grabación de esa. Y estaba Reni, estaba Álvarez Gallardo, había unos, unos cracks de la época. Y entonces me metieron a mí con ellos. Yo dije, por fin voy a salir en una cuña de Navidad, porque con ellos siempre me voy a ver. En la cuña de Navidad, verdaderamente, por tradición, los comediantes nunca nos vemos. Y cuando nos vemos, se ven dos o tres. Y en esa época, yo me vi en todo diciembre, imagínate tú, con los grandes al lado, me tenían que ver. Te voy a decir, te voy a nombrar unas novelas y me vas a decir quiénes eran los protagonistas. Ay, pero por favor, Adriana. La usurpadora. Ah, la usurpadora, la usurpadora. Marina Baura. Correcto, ¿con quién? Con un señor. Con un actor, chama. Un actor buenísimo. ¿Qué se llamaba? No me acuerdo. Raúl. Raúl. Abundaray. Correcto. No había más Raúl. No había más Raúl. Topacio. Ah, no, cómo no, esa sí. Esa era Grecia. Ajá. Con Víctor. Correcto. Grecia Fulmenares y Víctor Cámara. Víctor Cámara, correcto. Ajá. Y el amor las vuelve locas. Ah, también, fíjate, yo sé que yo trabajé ahí, espectacular mi personaje, y creo, si no me equivoco, la hija Lila con este muchachito Montilla. Con Montilla. Y... Con uno de los Montilla. Y Lili B. Morillo. Ah, la hija Lila. También ella no tiene nombre, pero a mí es la hija Lila y la otra también. ¿Qué tal trabajar ahí? No, buenísimo, buenísimo. Yo la pasé maravillosamente bien. Además, en serio, en serio, esa fue una novela que marcó ya el final de mis novelas. Ok, seguimos con el examen. Define... Define las siguientes palabras o expresiones venezolanas. Sion. La bendición. O sea, 80% a los venezolanos pedimos la bendición a los papás. Sion. Sí, Luis. Bueno, sí, vamos a créatelo para que no te pongas bravo. Este es el subtexto de esta expresión. Correcto. Manguarear. Perder el tiempo lastimosamente y creer que los demás creen que tú estás trabajando mucho. Un comediante siempre está de buen humor. O sea... No. ¿Una vez te ha visto por ahí en la calle brava? ¿Has visto a Betty Bajas contestando mal? ¿Te han visto por ahí amarrada? No. Estoy segurísima de que no. A veces de repente voy caminando, voy oyendo algo o simplemente voy pensando en algo, pero si se dirigen a mí, si yo tengo que ver a alguien, tengo que hablar con alguien o simplemente me encuentro a alguien porque yo creo en eso. Te encuentras a alguien de frente, sonríe. Y entonces creo que nunca, afortunadamente, me he encontrado con eso, estar amargada, estar de mal humor, así que conteste mal. No, nunca. Además que yo creo en aquello de que si yo tengo un problema, no es tu problema, es mío, yo no tengo que pagarla contigo. Entonces de alguna manera yo me he disciplinado a lo mejor para eso. ¿Qué? Toca llamar a un ex. ¿Y? A un ex. ¿Que yo llame a un ex? Sí. A un ex. A un ex compañero de trabajo. No puedes llamar. Mírame, me agarraste. Si no, pues ¿Tú dónde estás haciendo el programa? Desde mi teléfono No se va a poder, te toca reto Prefiero el reto porque va a ser muy incómodo Tratar de llamar a nadie Bueno, vamos con reto Ok, te toca reto, vamos a actuar Reto actoral, me gusta ¡Ay, vamos a hacer la galleja! Ah, pues vamos a hacer la galleja Y la galleja a mí me gusta más Dale Mire, yo la galleja la hacía Allá en el señor Don Fulchola en la radio Ay, ese señor Don Fulchola Mire, eso es una maravilla Lo que pasa es que ahorita me está costando mucho Porque tuve una gripe Mire, una gripe que yo dije Me voy para el hueco Pero no, no me fui para el hueco, nada ¿Por qué hacen tantos chistes malos de los gallegos, señora gallega? Porque la gente Yo no me llamo señora gallega Carmina Perdóneme, yo me llamo Paca Paca Ok Paca Yo soy de la Paca No, de nuevo, vamos de nuevo A ver Paca Le tengo una pregunta Yo soy de dónde Pame un gentilicio Ay, Dios mío Tú eres de ninguna parte, mi niña Tú estás aquí puesta como por No sabes Déjela Vamos a decir que eres pañameña Para no Para no llegar tarde A ver, qué es lo que quieres saber Chuleta Paca ¿Por qué todos los gallegos les hacen tantos chistes malos, oye? Lo que pasa Lo que pasa es que el gallego es famoso ¿Por qué? Entonces, porque nos tienen envidia Porque nosotros sabemos cocinar mejor que todo el mundo Tenemos los bailes más bonitos que todo el mundo Y tenemos la región de España más linda que es Galicia Por eso es que nos echan bromas Porque somos muy importantes Nos tienen envidia Pero si son inteligentes Pero claro Si no, mira Franco Francisco Franco fue el dictador más largo de España Y se fue Porque si murió Porque si no Ahí estaría Mira Betty Estando en Chile Has tenido La oportunidad Y la bendición De reactivar esa vida actoral Has hecho varias producciones Para Netflix Amazon Prime ¿Cómo ha sido eso? Qué bueno Felicitaciones Bueno mi amor Aquí tengo Un agente Que es Irving Gutiérrez Que ya estaba aquí Abriendo Tú sabes Todo lo que era el camino Entonces Él forma Soñadores del Arte Como te decía antes En Soñadores del Arte Nos unimos Jesús Jesús Balbaz Estaba Janet Flores Estuvo Un montón de gente De teatro venezolana Nos unimos Y empezamos a hacer Talleres Empezamos a hacer Preparación De actores Para muchas cosas Una de ellas De casting Y por supuesto Como ya Irving había Allanado el camino De hecho Él ha hecho Producciones excelentes Aquí Entonces nos pedían A nosotros En muchos casos Gente Porque es como Un semillero Ok De venezolanos Además De hecho Ya hice Hace un par de semanas Hice una actuación especial En una serie Que hay aquí Que es muy Muy vista Que se llama Mea culpa Que son casos De la vida real Una suerte De Para los que Los que tienen Un poquito más de años Que tú De archivo criminal Esto es de todas las tarjetas Aquí tengo Mis corchitos Detrás de cada tarjeta Hay un reto Para ti Vas a escoger Dos Uno Y siete Ok El diecisiete Número mágico Con el uno Y aquí tenemos ¿Qué prefieres? A ver Pasar un año A 40 grados O pasar un año A menos 10 grados A menos 10 grados Definitivamente Considerando que tienes El termostato dañado Sí Eso no tiene No tiene discusión ¿Qué prefieres? Ser inmortal Pero con múltiples Molestias físicas O morir En menos de un año Pero en perfecto Estado de salud Morir en menos de un año Ser inmortal Debe ser muy aburrido Que todos los que tú conoces Se vayan muriendo Y tú ahí Como un hongo Sin morir Y sin que se encarte No, 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 no Dijimos El número siete Siete Que aquí tenemos Canta E improvisa Bueno, cantar puedo Improvisar una música Ya está más difícil Esto es así Yo te voy a dar Una serie de palabras Y con esas palabras Ok Improvisando ¿Qué? Voy improvisando musicalmente Ajá Y aquí está la Ajá Vamos Emigrar Emigrar Es muy sabroso Pues conoces Un montón de Emigrar es chéverísimo Porque conoces Un montón de gente loca Luna Y te pones a sentarte En la luna Y te quemas Con el baño De la luna No es tela Pero si empieza Una rochela Es peligroso Con la luna Porque de noche Vienen los fantasmas Y te agarran La Columna Show Yo quiero hacer Un show Para estar aquí Con la rochela Ok Yo voy a hacer Varias preguntas Tienes diez segundos Para contestar Cada una de ellas Perfecto Ok, vamos Dime Tres platos chilenos Tiempo Sopa y pilla Charquicán Y Mote Bien, 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 bien Dime Tres cosas Que haces siempre Con la mano derecha Tiempo Comer Escribir Y maquillarme Dime Tres cosas Que te guste amasar Tiempo Arepas Pan Y sopa y pillas Wow No, estás on fire Betty, ¿cuál es tu edad mental? Mira, no sé Yo me imagino Que debo ser como 30 ¿Qué estás viendo De películas, series Que nos puedas recomendar Nada, estoy leyendo Tú sabes que yo no soy fanática Ni de televisión Ni de cine Yo soy una actriz Que raramente ve televisión y cine Lo mío es la lectura En este momento estoy leyendo Arpas eternas Que es un libro De Josefa Luque Y ella Habla De todo lo que es La vida Oculta Que para Para este caso No es oculta De Jesús de Nazaret Quiero Dejarte este espacio Un minutito Algo para Tú desahoges Yo no tengo que desahogarme Porque no tengo nada Que me ahogue Pero sí me gustaría Mandar Un gran Un gran Saludo Mensaje A todos los venezolanos A todos los compañeros A toda la gente Del medio A todos Los habitantes Que Venezolanos o no De nuestro país Han tenido que emigrar Les digo Tres cosas No hay nada más importante Que ser agradecido En la vida Usted agradezca El sitio donde está Y como lo tratan A veces no te tratan tan bien Pero eso también Hay que agradecerlo Porque es una enseñanza Eso te está enseñando O a comportarte mejor O alguien te está diciendo No es tu sitio Vete No eres un árbol No estás sembrado Dos Enamórense Enamórense del sitio Donde están Porque En la medida En que uno empieza A ver las cosas Lindas De donde vive Te vas a dar cuenta De que estás Una vez más En un área de confort Y la tercera Y principal Nunca olviden De donde vienen Nunca sabemos A donde vamos Pero si sabemos Y conocemos Y amamos Nuestra raíz Lo más probable Es que lo demás Se dé por añadidura Los quiero Oye Betty Muchísimas gracias Por tomarte el tiempo Para compartir conmigo Con mi audiencia Gracias Te deseo lo mejor En todos tus proyectos Gracias a ti Mami Multiplicándose Y gracias Nuevamente Por estar aquí Conmigo El día de hoy Para mí Ha sido un placer Sabes cuánto Te quiero Sabes cuánto Te amo Eres casi Casi Eres una hija Putativa Y por eso Interrumpí Todo lo que estaba Haciendo Vamos a Hacerle A Adriana Su programa Que además Es muy bueno Lo recomiendo Mucho Y la van a Pasar Faulosamente Y a ustedes Les digo que por favor Compartan este programa Suscríbanse Denle like Y díganme A quién más quisieran Ustedes ver En Aprieto Será Hasta una próxima oportunidad Yo me despido Chau Chau Este programa Es presentado por Todo Bocado Panamá En Casco Antiguo Y San Francisco Bellísimo Center Tu centro de estética integral En Panamá Perfumes y olivos Miquelina Ferrara Joyas